Bueno, pues antes de iniciar mi plática, agradecerle al señor rector por siempre darme esta apertura, agradecerle a abrir las puertas de esto de lo que ya siento en mi caso aquí en Naciflán, también a Nubia, a Ismailia, a todos los profesores que se encuentran aquí, incluyendo a los alumnos unidos cuando era Tenga Monterrey, y amigas también que me acompañan siempre, no solo en mi carrera, perdón, en mi vida personal, sino también en mi carrera profesional. Entonces, muy contenta de que me brinden este espacio, que hayan ustedes como estudiantes, perdón, como estudiantes hayan ustedes decidido venir en este espacio. Y bueno, la intención de esta plática, si bien es cierto que es un poco promocionar las estancias o las estadías de investigación, en este caso quise yo hacer una presentación que va más allá de simplemente promocionar qué se tratan esas estadías y esas estancias en la Universidad de Arizona, sino también hacer un reencuentro y una especie de reflexión profesional y personal de lo que me ha dejado a mí el estar frente a estos programas. Entonces, la plática, por eso la titulé Una experiencia personal y profesional, las estancias de investigación. Entonces, durante esta plática lo que ustedes van a ver es, el contenido es hablar un poco del ejercicio profesional que hago yo primero como ingeniera en sistemas de información, después cuando estudio mi maestría en tecnologías de información, y una vez que concluyo mis estudios de doctorado en educación, que es el área donde, como lo comenta el señor rector, pues mi familia, las familias a veces cuando se dedican a la medicina, etc., cuando hay un momento, un punto en nuestra vida, porque hayamos elegido otra profesión, pues el ADN nos llama y terminamos haciendo lo que nuestros padres, en este caso, hacían cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Mis dos padres son profesores, muchos de sus profesores fueron compañeros, algunos de mis papás, o incluso estudiantes de mis papás, y eso también es, pues, muy bonito venir al recinto de su universidad y encontrarme con esas personas. También, obviamente, cuando hablamos de una profesión, no podemos dejar de un lado la parte personal. A lo que nos dedicamos, a lo que decidimos trabajar, tiene que ver mucho a partir de lo que tú haces y de lo que te gusta hacer. Y ahí tú empiezas a definir cuál es el camino profesional que vas a llevar a cabo. Es decir, que puedes estar estudiando biotecnología, pero quizás, conforme vayas avanzando, una vez que obtengas tu grado, sigas con estudios o sigas en un ambiente profesional, probablemente termines haciendo algo distinto, donde lo que tú estudiaste en biotecnología tenga un impacto, pero no defina el quehacer diario en tu profesión. También, obviamente, les voy a mostrar estadísticas, porque es importante que ustedes vean cuáles son los números o de dónde yo tomo todas estas reflexiones de esta presentación que preparé. Y, más que ser una investigadora de números, a mí me gusta mucho observar a las personas, y es la investigación cualitativa lo que me apasiona. Entonces, eso se da a través de la observación, de la indagación, y de ciertas percepciones que uno también se va planteando a través de la experiencia. Y vamos a hablar de esto. Obviamente, después, yo voy a plantearles algunos pronósticos con base en mi experiencia personal y profesional, las conclusiones, y pues como buena educadora, a mí me gusta aprender de todos ustedes, vamos a tener una parte de discusión que se va a dar a partir de las preguntas, comentarios y respuestas que demos mutuamente. Entonces, profesionalmente, pues ya les platiqué brevemente cuáles son mis estudios profesionales, pero algo muy importante que deben de saber es que desde que yo estaba a nivel primaria, mis estudios los hice a través de becas. Y eso, de alguna manera, me planteó a mí, o me llevó a definir de qué manera quería yo realizar mi profesión. Entonces, si alguna persona me dio a mí la oportunidad de tener estudios en ciertas instituciones a través de ese apoyo económico, pues es como yo empiezo a definir mi carrera como doctora en educación, tratando de abrir oportunidades a jóvenes que están deseosos de estudiar, que están deseosos de exponenciar su talento a través de creando, de la creación de programas o de fondos económicos. Entonces, aquí la idea es que no hay imposibles, la cuestión económica no es un impedimento para lograr lo que tú quieras hacer, sea la situación que sea, y más adelante les voy a decir por qué. También he tenido como educadora intervenciones a nivel primaria. Cuando estaba estudiando mi doctorado, me involucré en un proyecto que tiene la Universidad de Arizona, que se llama el Colegio para Padres, que es un programa para familias migrantes, generalmente mexicanas, que no se conocen el sistema de educación en Estados Unidos, y por lo tanto muchas veces no pueden ayudar a sus hijos a guiarlos para que lleguen a un nivel universitario. Y entonces el sueño americano, si es que existe alguno, se convierte simplemente en trabajar medio tiempo en dos trabajos, en tres trabajos, adquirir unos tenis de marca, pero de ahí en fuera que hay para después. Entonces, es importante dar también, independientemente del contexto donde tú te encuentres, te quedes en tu país de origen o te vayas a otro, pues dar un salto no solamente en el aspecto económico, que eso es un resultado de lo que tú haces, sino lo importante es cómo tú vas haciendo ese caminar. Y también, pues tanto en México como en Estados Unidos, he tenido diferentes puestos institucionales a nivel educación superior. Ahora, la parte personal, la historia familiar, pues yo ahora a esta edad, a mis 42 años, lo concreto en dos cuestiones. Soy el producto de dos familias, una familia que se dedicaba a los negocios en Sonora, que es la familia de mi madre, donde hay una posición económica mucho más desahogada. Y vengo de una familia de Sinaloa, de Mazatlán, donde mi abuelo era ferrocarrilero, donde había carencias económicas, pero donde había un impulso sobre la educación, que era el único medio para salir adelante. Y que no había impedimento, porque mientras tú tuvieras talento, podías solicitar becas y podrías salir adelante, ¿no? ¿Por qué estudié un doctorado? Porque al criarme yo en Mazatlán, más que en Sonora, de donde es mi madre, pues siempre en la casa de mis abuelos había títulos de doctorado. Mis tíos son doctores en física óptica, otro tío es en biología, mi padre en educación, y para mí era un proceso natural, o sea, no había discusión. De la primaria sigue a la secundaria, la secundaria a la preparatoria, y así sucesivamente. Eso probablemente ustedes también lo vean en casa, y si no lo vean en casa, probablemente van a ser los primeros en su familia, como lo fue mi padre y mis tíos, ¿no? Y va a haber una siguiente generación, como son mis hijos, que a lo mejor van a decidir simplemente tener un título profesional. Pero la idea, como dicen en la familia de mi papá, es no dar un paso atrás, ¿no? Sino seguir adelante. Esa creencia, pues ya lo dije, es la educación, la única herencia que nos dejan nuestros padres, así siempre lo ha dicho mi abuela, que ahorita tiene 95 años, y lo sigue diciendo mi padre acercándose a los 70, y también un gusto. Lo que yo siempre he tratado de hacer, cuando yo estudiaba ingeniería, mucha gente me decía, es que pareces todo menos ingeniera, ¿no? Porque hay un cierto estereotipo. Y luego a los que estudian licenciados, que son varones, ¿cómo vas a estudiar una licenciatura si eres varón? Pues al final de cuentas son estereotipos, y uno lucha contra esos estereotipos y los empieza a romper. O sea, el estereotipo no tiene por qué frenarte lo que tú quieras hacer. O cambiarte de brincar de ingeniería, ahora ser educadora, simplemente la ingeniería te va a seguir ayudando a ti a desempeñar tu labor como educador. El chiste es que tú hagas algo que realmente te apasione y te guste. Y si lo haces, pues vas a lograr muchas cosas. Si lo económico es lo que te preocupa, eso va a venir, porque obviamente estás haciendo algo que te gusta. Pero lo que más es importante es la satisfacción personal que te queda a ti, y que vas a estar contento con lo que haces. Entonces, al final de cuentas, como les digo, todos tenemos esta parte profesional y personal que no podemos desprenderla, y de ahí es que parte mi presentación. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales en esta presentación? Pues para mí el más importante son los estudiantes. La razón de ser de un profesor de una institución son sus estudiantes. Después viene la parte de la institución, que tiene sus propios reglamentos, procesos, manera de operar, etc. Luego el entorno, el entorno que no solo es donde se ubica tu universidad, sino también tu entorno familiar, que tiene que ver con el contexto en donde está ubicada tu casa, y tu casa que es tu colonia, luego la colonia en qué ciudad está ubicada, y esa ciudad en qué estado, y ese estado en qué país, y de así nos vamos. Todo eso tiene una influencia sobre ti como ser humano. Muchas veces no lo queremos aceptar o no lo queremos ver, pero es así. Y eso va definiendo tu quehacer y lo que tú quieres hacer, en el futuro inmediato o en un futuro más lejano. Y obviamente la parte del apoyo económico. Entonces, esto no es algo que se me ocurrió a mí de la nada, es algo que se me ha dado a través del tiempo. A partir del 2007, yo siendo estudiante de doctorado, la que en ese entonces era mi jefa, yo como estudiante, uno puede trabajar en la universidad al mismo tiempo que hace su doctorado, sabía que yo extrañaba la parte de interactuar con estudiantes de nivel licenciatura, y me invita a crear un programa para una universidad mexicana, en aquel entonces la Universidad de Guanajuato, que tenía un fondo económico para mandar a siete estudiantes de química a hacer un verano de la investigación en la Universidad de Arizona. ¿Por qué Guanajuato? Porque fue la universidad que se nos acercó. ¿Por qué le dieron dinero? Porque fue una universidad que se postuló para un fondo del gobierno. ¿Y por qué de química? Porque era el requisito que tenía el fondo del gobierno de Guanajuato en ese entonces. A partir de entonces, más de 237 estudiantes han participado en un programa de verano, no solo en el verano, sino también los de las politécnicas y los estudiantes de otros países. Ahora trabajamos con estudiantes de Brasil, de México, de Honduras, de Colombia, de Perú, y próximamente vamos a empezar con Alemania también a trabajar. Entonces, actualmente tenemos una población egresada en nuestros programas de 335 estudiantes de todos esos países. ¿Qué es lo que ha pasado a través de estos tiempos? Bueno, la diversificación de oportunidades se ha expandido. Cuando yo estudiaba la licenciatura, aunque estuviera en una institución privada, la movilidad era casi nula. Solo te ibas a estudiar inglés, tal vez un mes, dos meses, con una familia, a veces con una conocida, y era todo. No se podía hablar de hacer un intercambio de nivel profesional como una estancia de investigación, como lo hacen ahora ustedes, incluyendo en el territorio nacional. Entonces, hay bastantes oportunidades. El que no las quiere tomar, de planos porque no le interesa tomarlas, porque las oportunidades están ahí. Ha habido también generación, consolidación y promoción de apoyos económicos. Las universidades ahora salen a buscar los apoyos económicos a través de CONACYT, de convenios con otras instituciones, con el Estado, etc. Ahorita, por ejemplo, traemos a tres estudiantes de su universidad que se postularon a la beca del Estado. ¿Están aquí los estudiantes? ¿Presentes? Creo que hay una estudiante. ¿Quién es la estudiante? Me dijeron que había una estudiante. ¿No? Ok, hay tres estudiantes que se postularon a la beca del Estado de Sinaloa y se van a ir con nosotros ahora en septiembre a hacer la estancia a la Universidad de Arizona. Y luego existe el apoyo familiar, que no necesariamente tiene que ser económico, puede ser muchas veces un apoyo moral, ¿sí?, que tiene tu familia. Y también voy a hablar de la composición familiar. El apoyo institucional, dado tal vez por tu director de carrera, por el profesor, por el rector, por alguna persona que representa la institución. Y obviamente sin distinción de género. Pero curiosamente, esos 335 estudiantes que yo les comento, más del 60% son mujeres. O sea, ahorita la generación que tengo del verano son más mujeres, solo hay dos hombres. Son 17 muchachos, solo hay dos hombres y las demás son mujeres. Entonces también la generación, perdón, el género ya no es un impedimento para decir, ah, porque soy mujer, carezco de oportunidades, ya no existe ese argumento. Y obviamente hay competencia, sigue habiendo competencia, pero también algo que me llama mucho la atención a mí es que las universidades hoy por hoy, tanto privadas como públicas, están uniendo, uniendo esfuerzos para que a través de esa unión se puedan generar nuevos recursos y los estudiantes puedan salir a estudiar. Entonces algo muy curioso, por ejemplo, ahorita yo los estoy observando, estoy viendo el que está chateando, el que casi se está durmiendo. Es algo que nosotros no podemos, como educadores, no podemos dejar de observar al estudiante. Desde ahorita yo ya les puedo decir cuál es el estudiante que está aquí porque realmente le interesa la plática y se va a postular saliendo de la plática. Y cuál es el estudiante que a lo mejor vino porque el profesor le pidió que viniera. Desde ahorita se los puedo decir y así se los dije la vez pasada con los que vine y los que sabía que iban a postularse fueron los que fueron los siete estudiantes que fueron a la estancia de la universidad. Entonces lo que a mí me gusta mucho hacer con los estudiantes es tener conversaciones espontáneas. A través de las conversaciones espontáneas uno puede conocer la historia del estudiante y entender por qué el estudiante está cursando una licenciatura, ya sea por convicción, por obligación o porque es la carrera de moda o porque el amigo se metió a esa carrera. También a veces aprendo de los estudiantes a través de otros estudiantes. Hay estudiantes que tienen una personalidad mucho más extrovertida y por lo tanto se acercan conmigo y me platican y a través de ellos puedo conocer la historia de sus compañeros. Otra cuestión también es que yo tengo estudiantes que se fueron a mis programas y después yo los recluto para que trabajen conmigo porque yo nunca participé en un programa de verano de la investigación. Yo no sé qué es lo que pasa tras bambalinas y me gusta saber qué es lo que sucede. Entonces ahorita tengo a dos estudiantes que se fueron en el verano del 2008 y del 2009 y ahorita están haciendo su doctorado y trabajan conmigo. Y también me gusta bastante provocar la conversación con mis estudiantes y conocer el origen del estudiante. Si viene de una comunidad rural, si viene de una ciudad grande, si cómo su familia ve la educación, si es el primero que estudia dentro de su familia. Me ha tocado estudiantes que inclusive es la primera vez que se suben en un avión para poder llegar al programa de investigación o es el primer estudiante que sale de su pueblo para poder realizar una estancia de investigación. Eso define mucho las acciones y las reacciones de los estudiantes. Desde cómo te sientas, cómo atiendes la plática, todo eso define la personalidad de un estudiante. Y parece que no, pero hay estadísticas que dicen que muchas veces el estudiante promedio, que a lo mejor no era el de excelente 10, pero que estuvo participando en todas las actividades, no por obligación sino por convicción, es el que logra, si hay un éxito, porque cada uno tiene de alguna manera el éxito lo mide, ya sea por cuestión económica o por logros o por méritos, es el que logra más cosas que el estudiante que simplemente se concentra en estudiar y en hacer lo que se tiene que hacer y no da un plus, no da algo más en sus actividades académicas. Entonces, ¿qué pasa con la familia? Porque últimamente los adultos decimos, como siempre, que la generación de nosotros era mejor y que ahora hay una crisis familiar. Es cierto, hay una crisis no solo familiar sino social. Yo estaba comentando que en las últimas generaciones de mis estudiantes, además de los talleres, porque el estudiante no solo va a hacer investigación con un profesor investigador, sino que también les damos talleres desde cómo hablar en público, cómo pararte, cómo utilizar el inglés, cómo socializar en inglés, cómo hacer un póster científico en un contexto llamado Estados Unidos. También hay una crisis social en la cual yo he tenido que poner talleres de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el estudiante me viene más preparado que antes. Me viene hablando tres idiomas, algunos ya fueron a China, ya fueron a Corea, ya viajaron, no es la primera vez que salen de su casa, pero en términos de relaciones interpersonales, el aparatito les gana. Entonces, no saben ni siquiera redactar en ocasiones un correo electrónico haciendo la diferencia entre mandar un correo o un mensaje a un amigo que mandárselo a un profesor o a una autoridad universitaria, o simplemente una persona que es mayor de edad que tú y por lo tanto no le vas a mandar el correo electrónico diciéndole, oye, fíjate qué, sino que, estimado fulanito de tal, ¿no? Sin embargo, no podemos echar la culpa o no podemos generalizar que todo eso es ocasionado porque las familias están desquebrajadas o porque tal vez los padres están divorciados o porque tal vez el estudiante viene de una madre soltera o de un padre soltero o es criado por los abuelos. Yo he conocido estudiantes que incluso no tienen papá y mamá y fueron criados por una tía, por una madrina, etc. y sin embargo el estudiante en términos personales y profesionales no hay algo que yo pudiera decir que ocasiona un problema. Lo que tiene que ver es más bien cuál es el modelo del adulto que ese estudiante tiene en casa, independientemente que sea el papá, la mamá, el abuelo, la tía, el hermano mayor que lo esté criando. Entonces, a partir del modelo de adulto que tiene el muchacho en casa es lo que el muchacho inconscientemente, porque a esta edad muchas veces todavía no concientizamos, ¿no? Por ejemplo, yo ya a mis 42 años a veces hago ciertas cosas que digo haz de cuenta que estoy viendo a mi mamá, haz de cuenta que estoy viendo a mi papá, porque eres un reflejo de eso. Lo vas adaptando a algunas cosas buenas y algunas cosas que pueden ser un área de crecimiento, de que tú pudieras cambiar, porque no me gusta usar la palabra problema. O sea, los problemas no existen, siempre es un área de oportunidad. Entonces, muchos estudiantes, a través de la dinámica que hay en casa o fuera de casa, es que definen cómo va a ser su futuro profesional y personal. Si tú tienes un hogar en el cual hay un cierto conflicto, llámese entre los adultos o llámese tu relación con tus padres, tú eres el único, tus papás no, ellos ya cometen ciertas cuestiones, pero tú eres el único que va a decidir si quieres seguir con ese patrón o lo quieres romper. Entonces, aquí no se vale, como yo le digo a mis estudiantes, echarle la culpa al adulto que estaba delante de ti, es tu modelo a seguir. Pero al ser tu modelo a seguir o hacer ese reflejo, tú puedes decidir, ya como un joven adulto, si quieres seguir en ese camino o quieres cambiarlo. Sin embargo, cuando tú tienes un modelo de un adulto positivo, obviamente tus talentos y los gustos que tú tienes y lo que tú quieres hacer, pues te sientes más fortalecido y lo puedes lograr con mayor tranquilidad. Obviamente, también hay actividades complementarias, todo lo que tenga que ver con deportes, con organización de simposios, con talleres que ustedes organizen, si te gusta tocar la guitarra, si te gusta cantar, todo eso traten de hacerlo. Te da herramientas adicionales a lo que tú aprendes o lo que tú ves dentro del aula y de casa. Y también en ocasiones, pues es simplemente el interés o la búsqueda en solitario. Traten también en ocasiones, y lo he visto, hay estudiantes que rompen el esquema del grupo de amistades que quieren que todos hagan lo mismo. Entonces, se salen de ese grupo de amistades, logran romper el esquema y empiezan a hacer cosas que realmente aportan algo a su crecimiento profesional y personal. Las instituciones, pues obviamente hay una estructura básica como la hay aquí en su universidad que apoya a los estudiantes que quieran hacer una estancia en la Universidad de Arizona. Es simplemente acercarte al área de movilidad y ahí te van a guiar y te van a decir lo que tienes que hacer. Muchas veces es el mismo profesor o la misma autoridad quien impulsa al estudiante a salir adelante. No necesariamente el impulso tiene que darse en casa. También las instituciones como su institución crean mecanismos. Entonces, estamos hablando de una educación que se mueve, una educación reflexiva. No es una educación que se va a quedar con ciertos mecanismos que se tiene, sino siempre va a estar buscando cómo apoyar a su estudiante. Y creo que en eso ustedes tienen ventaja porque ya son 10 estudiantes que se van a la Universidad de Arizona, dos de ellas que ya están allá haciendo su maestría y todo el proceso ha sido un adaptarse en conocernos ambas instituciones y que el estudiante también se le guíe para poder lograr lo que está haciendo. Obviamente, se administran, se promueven, se crean presupuestos y hay un reconocimiento institucional. Ahora bien, yo les hablaba de la comunidad y la región. Hoy en día que regreso a mi estado o al estado de Sonora y veo cada vez más a veces las separaciones de dónde vives o dónde estudias y de ahí se empiezan a hacer las amistades. Pero eso no es un factor predominante, ¿sí? Ni la colonia donde vives, ni la ciudad, ni el estado, ni el país donde naces o donde estás desarrollando, ninguna de esas determina o asegura el futuro del estudiante. Obviamente, aquel que vive en un lugar que tiene más carencias que otro estudiante, probablemente su lucha va a ser mucho más grande que aquel que no tiene las carencias del otro estudiante. Sin embargo, eso no determina el futuro del estudiante. También empiezan las percepciones personales y la generación de ustedes es una generación que se está moviendo y está clamando por otras cuestiones. No solo el respeto de género, sino también el respeto de preferencia sexual. ¿Sí? Hay clubs de la comunidad, LGTB, hay gente que habla a favor de esos derechos y nosotros tenemos que respetarlo aunque nuestra generación tal vez no se hablaba o no se decía abiertamente. Entonces, hay una apertura, pero también hay un entendimiento y debe de haber una tolerancia hacia la diversidad que existe entre ustedes y obviamente la tecnología a través de los medios de comunicación. Entonces, al hablar de esta educación reflexiva, estamos hablando que la investigación es parte fundamental de ella. Hoy en día, el ser investigador no solo implica ser un profesor y trabajar en un centro de investigación, ya hay empresas en México, como lo hay desde hace mucho tiempo en países como Estados Unidos, que están contratando a doctores para que trabajen en las empresas y desarrollen nuevos productos o nuevos sistemas de hacer las cosas. Tuve la oportunidad de ir a la Politécnica de Querétaro en Querétaro. está lleno de empresas japonesas y coreanas. Entonces, la gente de Querétaro se queja porque los grandes puestos siguen ocupando gente extranjera. Pero mi pregunta es, ¿y qué pueden hacer las instituciones o qué pueden hacer los estudiantes para que ese puesto no lo siga ocupando un extranjero? ¿Cuáles son exactamente? Prepararte. Entonces, ¿qué te pide ese puesto? te pide tener un doctorado. Pues tú sabes si te quieres quedar en la línea de producción en la empresa aeronáutica o quieres que ese puesto grande llegue hacia un ciudadano mexicano. Entonces, la investigación se define y comprende no sólo como una profesión en el sector universitario. Y les voy a decir algo. Aquellos que ya tienen salud, aquellos que ya tienen definido que después de su licenciatura quieren hacer una maestría y después de la maestría tal vez un doctorado es como la carrera de médico. El médico se gradúa general y después se va a la especialización. Entonces, tu carrera va a ser una inversión. La riqueza no se va a definir por las posesiones económicas que tiene. Eso va a venir. Obviamente que va a venir porque estamos hablando que no es lo mismo una persona que tiene una licenciatura, alguien que tiene un doctorado y que se desarrolla en el ámbito adecuado para el que tiene el grado de doctorado. Porque si quieres que te digan doctor solo por el hecho del título, pues yo te recomiendo que estudies un doctorado donde no vas a invertir mucho tiempo de tu vida. Pero si realmente el doctorado lo vas a estudiar o la maestría, no por el título, sino porque es el modus operandi de tu vida personal y profesional, entonces debes de estar consciente que es una inversión de tiempo, de esfuerzo y el dinero es consecuencia de, mas no es el fin. Y entonces cuando uno emerge y empieza a irse en ese mundo del estudio, uno empieza a desprender y se da cuenta que lo importante no es el tener, sino es el ser. Y las personas se empiezan a acercar a ti no por lo que tienes, sino por lo que eres, por lo que sabes, por lo que puedes aportar y también tú empiezas a aprender que las personas mismas te pueden aportar. Independientemente que tengan un doctorado, porque por ejemplo en mi familia o mis amistades no todas tienen doctorado o maestría, sin embargo eso a mí no me interesa, porque aprendo, aprendo y he comprendido que cada quien puede aportarme diferentes cosas a mi vida y seguir aprendiendo. La verdad, les voy a ser sincera, no todo en los casos se cumple, ¿sí? No todo en los casos el que estudia una licenciatura va a tener un trabajo seguro, y si te vas por la cuestión del dinero va a tener un trabajo bien pagado. Alguien que tiene una maestría o un doctorado no necesariamente se va a cumplir, todo implica esfuerzo. Y las generaciones, las de ustedes, las de los estudiantes son completamente dinámicas. ¿Cuántas veces a ustedes les han escuchado, leído o alguien les ha dicho del término de globalización? ¿A cuántos de ustedes? Levanten la mano los estudiantes. ¿A nadie les han hablado de globalización? Sí, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les han hablado de interculturalidad? ¿No, verdad? Pues para ser un ciudadano global, primero tienes que hacer un ejercicio intercultural. Primero tienes que entender tu cultura para entonces poder entender las otras y entonces poderte mover en diferentes ámbitos culturales. Porque si te vas a vivir a Estados Unidos y te la vas a pasar quejando de cómo opera Estados Unidos, pues no vas a ser feliz, no vas a poder desarrollarte personal y profesionalmente. Pero si tú haces un ejercicio de tu propia cultura, vas a poder entender por qué el mexicano nos comportamos, hacemos o no hacemos ciertas cosas y cuando te vayas a otro contexto en lugar de criticarlo, vas a tomar ciertas cosas que a ti te parecen buenas para enriquecer tu persona y entonces sí te conviertes en un ciudadano global, en un ciudadano del mundo. Y eso es lo que te da el estudio, el viajar, el salir de tu región, inclusive empezando a ser un verano de la investigación en Chiapas o en Querétaro. Porque ustedes sabrán que los norteños no somos iguales a los del centro de México y no somos iguales a los del sur de México. El de Culiacán no es igual al de Mazatlán, el de Hermosillo no es igual al de Chihuahua. ¿Cuáles son los pronósticos que yo tengo? Los programas de movilidad solo van a seguir diversificándose pero va a haber muchos que van a desaparecer y los que van a desaparecer son aquellos que no te van a aportar nada a tu persona. Es decir, si quieres hacer un programa de movilidad para conocer el país, lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Pero si vas a hacer un programa de movilidad para adentrarte a la cultura de ese país y también para estudiar y para enriquecer el área de sistemas de tecnología de energía desde otro punto de vista llamado Europa, Estados Unidos, Chile, etc. Eso te va a dar más enriquecimiento y son los programas que están permaneciendo. También va a haber un cambio en la manera en que las instituciones de nivel superior promueven la investigación precisamente porque la investigación en nuestro país se sigue pensando que es solo para ser maestro y dar clases en una universidad. Y eso está cambiando con el venir de estas industrias donde ya un doctor, un maestro puede tener puestos gerenciales y creación de nuevos procesos y productos. También obviamente esto ha generado que hay instituciones que te ofrezcan un doctorado, una maestría y que no tenga reconocimiento por CONACYT, por el Sistema Nacional de Investigadores o por la Secretaría de Educación Pública. Entonces también ustedes tienen que tener mucho cuidado en esa parte. La ventaja es que ustedes están en una institución que es reconocida por el SNIP, por CONACYT, por el Estado, por el país. También se deben de generar mecanismos que no solo sean cuantitativos. Es decir, mi éxito no va a estar basado en que mandé a 10 mil estudiantes a una universidad. Mi éxito va a estar basado en que de esos 10 mil estudiantes cuantos siguieron con su educación superior, cuantos lo hicieron sin desembolsar un quinto de su bolsillo y cuantos de esos tienen un trabajo del cual pueden subsistir decorosamente. Y para eso necesitas entrevistar, observar, platicar, acercarte a tus egresados y a tus estudiantes. También se deben de generar mecanismos que no solo se basan en estándares cuantitativos. Es decir, el éxito de una institución educativa no tiene que estar dado por el examen solamente estatal, sino también ver la integridad de la vida profesional y personal del individuo, de sus profesores, de sus estudiantes y de todos los que interactúan en esa institución. Y obviamente va a haber un cambio en la estructura organizacional. Ustedes saben a qué edad empieza la carrera de un investigador en países como Estados Unidos. ¿A qué edad creen? A los 40, 45 años y estamos verdes. Yo ahorita todavía estoy joven para ellos. Allá el investigador 40, 45 años y concluye, termina, si es que se quiere retirar, a una edad de 70, 80 años. Estamos hablando que debemos de cambiar la estrategia de decir que a partir de los 35, pues ya eres viejo y ya no te podemos contratar. Porque apenas si tú quieres invertir tu vida en una educación superior, nivel maestría, doctorado, te va a llevar bastante tiempo. Y obviamente hablando y hago mucho hincapié no sólo del género, del estado civil, sino también de la preferencia sexual. Y obviamente hay una crisis, hay una crisis en el seno familiar y también en las instituciones. Y hay un concepto que yo le llamo el servilismo educativo. Los estudiantes, y no es culpa de los estudiantes, a veces lo provocamos nosotros mismos como profesores o como instituciones, creen que nosotros estamos para servirlos a ustedes y no es así. Aquí no hay sirvientes. Si el profesor no te puede dar la cita, no es porque no quiera, es probablemente que esté ocupado. Entonces a veces en las últimas generaciones me llegan estudiantes no pidiendo sino exigiendo y en el pedir pues está el dar. Entonces ninguna institución aún paga es colegiatura, es el sirviente del estudiante o del padre de familia. Por el contrario, el padre de familia junto con la institución apoya, no forma, apoya la formación, guía al estudiante para que se forme como persona y como futuro profesionista. Pero no es culpa de los estudiantes, eso lo hemos venido provocando nosotros a través de la proliferación de muchas universidades, de muchas escuelas privadas, de muchas instituciones que nos estamos peleando por los estudiantes. Cuando antes, pues no, era una competencia, no era un filtro entrar a cierta universidad como lo hace la universidad de ustedes, a través de un examen, a través de entrevistas, etcétera. Entonces, eso es algo que para los profesores, para los que estamos a cargo de las instituciones, tenemos que tener sumamente cuidado porque sí está afectando la imagen del estudiante latinoamericano que llega a un país extranjero. Cuando antes se enaltecía la imagen de ese estudiante latinoamericano como una persona respetuosa, puntual, trabajadora y ahora son estudiantes que llegan, no dan los buenos días, exigen, exigen, exigen y no dan. Eso es lo que yo llamo el servilismo educativo, pero no es culpa de ustedes, lo hemos provocado nosotros. El término fuga de cerebro para los que luego estén preocupados de que bueno, estudiar una maestría, un doctorado, etcétera, pero aquí no hay trabajo en mi país, pues el término de fuga de cerebro ya no existe porque si estamos hablando de la globalización, no podemos impedir que las nuevas generaciones no solo se cambien de ciudad dentro de su estado, se cambien de estado o se vayan a otro país. Es algo provocado por lo que nosotros mismos hemos generado a través de traer empresas extranjeras o que empresas mexicanas o talento mexicano se vaya al extranjero. Lo que sí podemos cambiar es que los que nos toca por alguna razón, ya sea personal o profesional, vivir en el extranjero es regresar a donde nosotros nos criamos, a donde nosotros crecimos para poder generar oportunidades a los que están aquí todavía. Eso sí podemos hacer. Entonces ahí ya te conviertes realmente en un ciudadano global, te estás moviendo, no te interesan las fronteras y vienes y regresas a donde tú creciste o naciste. Entonces los cerebros jugados no solo deciden radicar fuera de su país, sino también es la provocación misma de la movilidad. Si tú cuando estás estudiando tu ingeniería, tu licenciatura, te dicen que para tener ciertos talentos o ciertas características como profesional, tus profesores te están diciendo postúlate para una movilidad, postúlate para una movilidad, ¿cómo después cuando tengas tu título te van a decir ah, no, no te vayas a vivir a Europa o no te vas a ir a vivir a Estados Unidos? Lo que sí puedes hacer es estando allá cómo yo puedo seguir apoyando no solo económicamente a mi país, sino también generando alianzas a través de mi conocimiento profesional y de mis relaciones personales. Los que regresan al país de origen, porque tengo muchos amigos que estudiaron la maestría y el doctorado y regresan al país, regresan con nuevos esquemas de trabajo y nuevas maneras de hacer las cosas y esos son los que empiezan a empujar y a generar cambio en las instituciones o en las empresas donde llegan a trabajar. ¿Por qué? Porque trae su visión de mexicanos más la visión del otro país, más si tenías amigos de otros países en el país donde radicabas y entonces cambian, cambian tus esquemas, cambian tu manera de ver las cosas. ¿Sí? Cuesta trabajo, siempre va a costar trabajo, como a mí me cuesta trabajo seguir trabajando allá en una institución cuya cultura no es la mía y yo tengo una manera de hacer las cosas, ellos tienen una forma de hacerla y necesito estar negociando en todo momento desde un aspecto cultural. Y entonces lo que debemos de hacer es que no hay que promover lo que nos limita, ¿sí? Como les decía yo al principio, aquí no se vale de que es que yo vivo en esta colonia, es que yo no tengo dinero, es que esto no se puede, es que yo soy mujer, es que esto que el otro, es que no sea inglés. Aquí no hay limitantes, el que quiere lo va a hacer y lo va a poder hacer. Los educadores, los padres de familia que conviven con el estudiante siempre deben de observarlo, de guiarlo y eso después les va a tocar hacerlo a ustedes. Esa es la parte de las relaciones humanas que creo que hemos olvidado y estamos olvidando un poco por tanto medio electrónico. no olvidarnos de los expertos porque por ejemplo en mi caso mi hijo menor que tenía problemas del habla, pues obviamente cuando hay una cierta circunstancia, una cierta área que atacar o una cierta área de oportunidad, pues nos vamos a ir con los expertos, con las personas que saben, los que tenemos doctorado, maestría, una licenciatura, no estamos vacunados contra la ignorancia, por el contrario, entre más sabemos nos damos cuenta que menos sabemos y entonces sentimos la necesidad de seguir leyendo, de seguir estudiando, de seguirnos nutriendo de diferentes personas y de diferentes fuentes de conocimiento. Entonces los padres de familia, los profesores y el público en general, pues obviamente hay que estar conscientes que no todos nuestros hijos van a ser científicos o van a tener la profesión que nosotros tenemos. Ahí están mis dos hijos en la Universidad de Arizona. Yo no sé si el día de mañana ellos vayan a hacer una estancia de investigación, vayan a ser un doctor, van a hacer una maestría, pero lo que sí le dije al mayor cuando a los cinco años me dijo que quería ser músico, pues lo subí al carro, lo llevé a la facultad de música y le dije, ahí estudian los músicos. Entonces, para cualquier profesión, pues vamos a necesitar estudiar, vamos a necesitar prepararnos y la movilidad te ayuda a prepararte, no solo profesionalmente, sino algo mejor personalmente, que eso es lo más, lo que creo yo que es más impactante en el ámbito de la educación, el impacto que puedan ejercer una experiencia, llames estancia, estadía de investigación en tu persona más que en tu profesión. Entonces, eso es todo por mi parte, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, ahí está mi correo electrónico, en la fotografía que está un poquito más diluida, ahí pueden ver a siete estudiantes de la Politécnica de Sinaloa y a tres estudiantes de la Politécnica de Querétaro, los estudiantes de Chile, la que es más grande son los estudiantes de México, Honduras y Brasil y la otra que está abajo también son estudiantes de Honduras, de México y de Brasil. Muchas gracias. Preguntas. Pueden ser preguntas no solo del contenido de la plática sino también del programa mismo que tenga dudas. Adelante. Mira, el programa de movilidad en la Universidad de Arizona es un programa de investigación, entonces nosotros necesitamos que el estudiante cuando menos haya recorrido la mayor parte de su camino de la licenciatura para que llegue no solo con los conocimientos básicos de tu área de especialización sino también con otro tipo de conocimientos. Por eso es que lo limitamos a que sean estudiantes que están ya casi a punto de graduarse porque no solo vas a hacer investigación, algo muy importante que ustedes deben considerar es que este programa no te ofrece una estancia de 10 semanas en un proyecto que dura 10 semanas. Ustedes van a llegar a ser una parte de un proyecto que probablemente ya tiene 5 años o más haciéndose y que está auspiciado por gobiernos por gobierno federal, estatal o inclusive internacionales. Entonces cuando se termina el programa incluso muchas veces la mayor parte de los estudiantes no ven terminado el proyecto de investigación pero ¿qué pasa? Que ya tenemos más de 25 publicaciones en revistas de reconocimiento internacional entre ellas Lisset de aquí de su universidad que publican un artículo científico antes de obtener su título universitario o de cumplir los 30 años. Entonces por eso es importante no que no creamos en el talento o en el conocimiento de ustedes sino es para que vayan con mayores conocimientos. Por eso también es muy importante la parte del inglés porque muchos de los científicos no solo te va a poner a hacer el proyecto solo sino que además te va a invitar muchos les dan un lugar una oficina un cubículo y aparte te invitan a las juntas del departamento a que discutas con estudiantes de doctorado de postdoctorado de maestría y con otros profesores que son científicos de la universidad así es entonces si ahorita traes la inquietud mi recomendación es que ahorita te empieces a preparar pues en seguir estudiando lo que te resta de tu carrera y sobre todo en la parte del inglés en caso de que todavía no tengas un inglés no un inglés en cuestión de gramática sino un inglés que te permita comunicar tus ideas porque te va a tocar comunicar tus ideas y discutir tus ideas y decir si estás de acuerdo o no con lo que te proponga el equipo de trabajo si tú te puedes acercar a la licenciada Nubia Félix de hecho hay algunos que se han acercado desde antes y hasta se han metido a cursos de inglés para perfeccionar su inglés y ella los va guiando en todo el proceso así es ¿alguna otra pregunta? comentario dudas ideas adelante generalmente bueno son solicitudes separadas porque los fondos vienen de este país no vienen de Estados Unidos al ser tú una estudiante internacional en aquel contexto sin embargo cuando te acercas al departamento de movilidad por ejemplo como estos tres estudiantes que se postularon a la beca estatal ellos te van a indicar en qué momento puedes hacer tu postulación primero lo que hicimos en esta ocasión es que Nubia me manda los expedientes de los estudiantes yo los reviso aceptamos a los estudiantes y a partir de ahí yo apoyo al estudiante con una carta donde justifico no justifico perdón declaro su aceptación oficial al programa de estadías en la Universidad de Arizona y por qué es importante que él se postule a esa beca para que es para cubrir los costos del programa así es no todo lo hacemos nosotros incluyendo prepararte los papeles que te ayudan a tramitar tu visa de estudiante en caso de que solo fuera ciudadana mexicana porque ya me han tocado estudiantes que tienen la doble nacionalidad aquellos que tienen la doble nacionalidad solo tienen que renovar su pasaporte estadounidense pero los que son mexicanos nosotros les preparamos los papeles la visa de estudiante es muy fácil conseguirla a diferencia de una visa de turista porque en la de turista sobre todo cuando eres menor de edad tienes que comprobar y mayor de edad también y que estás estudiando tienes que comprobar que tus padres te mantienen y que tus padres tienen un cierto ingreso y ciertas posesiones en este país porque eres candidato para ellos en su esquema de asuntos migratorios ustedes son candidatos directos para cruzar la frontera y quererse quedar sin documentos legales aunque cruces con una visa de turista en cambio la de estudiante los papeles que nosotros te preparamos le están diciendo al gobierno de Estados Unidos que tú vienes con una beca de tu universidad o de tu gobierno o ciertos fondos familiares que te van a permitir estar 10 semanas en la universidad de Arizona eso también ese registro en términos migratorios en un país como Estados Unidos que todo lo tienes registrado desde qué vacuna y qué medicina tomas hasta qué tipo de visas en un futuro si tú después quieres regresar a estudiar o a trabajar en ese país es un punto a favor porque ya tienes un registro de que en algún momento de tu vida fuiste a estudiar a una universidad en Estados Unidos patrocinada por X beca hacer una estancia de investigación pero nosotros te ayudamos en todo eso junto con la oficina de Nubia y tus directores de carrera o las autoridades incluyendo al señor rector aquí en la universidad así es ¿alguna otra pregunta con respecto al contenido? nada solo para agregar de esos 335 estudiantes más del 60% de los egresados estudian una maestría y un doctorado el 100% becados beca beca sin tener que pagar nada de ese 60% lo estudian su doctorado maestría en Europa en Estados Unidos o en su país de origen y los que no estudian una maestría o un doctorado que es el resto alrededor de 40% un poquito menos están trabajando en el sector público o privado y el 100% dice que parte de haber obtenido su puesto de trabajo fue por esta estancia de investigación en el extranjero entonces eso también va para que los que no quieran hacer una maestría o un doctorado o no están seguros de que el campo de la investigación es para ustedes pues que mejor que probarlo 10 semanas y darte cuenta si es o no es y para los que ya están convencidos o ya saben que lo quieren hacer pues aquí es la mejor opción para que empieces desde muy joven a empezar a tener experiencia en el campo de la investigación ¿qué tipo de investigaciones de acuerdo a lo que me decían sus profesores las carreras que están aquí representadas que son biotecnología energía y sistemas y mecatrónica son áreas muy fuertes en la universidad de Arizona la universidad de Arizona tiene el nivel uno de investigación que sería el 3 aquí en México que es el más alto generamos más de 600 millones de dólares para pura investigación así que el que quiera hacer una maestría o un doctorado si no tiene la beca CONACYD en sus áreas les pueden dar una beca de la universidad de Arizona el área de energía mecatrónica biotecnología y sistemas como muchas otras de las maestrías y doctorados son áreas interdisciplinarias entonces no necesariamente tú biotecnólogo te vas a ir al área de biotecnología he tenido biotecnólogos sobre todo de Honduras que están en los colegios de medicina generando sobre todo trabajan con pacientes de diabetes que han perdido una extremidad generando ciertas prótesis más robóticas para que el paciente tenga una mejor calidad de vida en el caso de los de energía he tenido estudiantes de energía que se van al área de suelo agua y medio ambiente que es un área muy fuerte de la universidad de Arizona mecatrónica que allá no existe mecatrónica allá es aeroespacial y mecánica y también en ocasiones se van al área de eléctrica y en el caso de sistemas algo muy padre que ha pasado a nivel de la politécnica de Sinaloa es que el primer proyecto que se tomó en esa área está en el colegio de negocios en el área de sistemas de información y ese mismo proyecto lo han retomado otros estudiantes de la de la universidad politécnica de Sinaloa de la de Querétaro y de otras universidades mexicanas y chilenas están haciendo el mismo es un proyecto de más de 200 millones de dólares que se lo dieron a esa investigadora que su primer estudiante fue de aquí de esta universidad y es un sistema para traducir el contenido de las medicinas y para qué sirve para poblaciones hispanoparlantes porque pues allá sobre todo en Arizona pues somos una comunidad muy grande y muchas veces los términos médicos por más que sepamos inglés no los entendemos entonces es un sistema que traduce automáticamente la medicina el contenido de la medicina y para qué tipo de enfermedades sirven ¿cómo se llamaba el estudiante? el primero primero fue Sofía y después y Aragón y luego ya lo retomó el de la Politécnica de Querétaro luego un chileno y ahorita lo tiene uno de Tabasco el mismo proyecto Jesús de hecho él era de doble nacionalidad así es de doble nacionalidad sí ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? bueno pues agradeciendo el espacio agradeciendo su atención a los estudiantes a las autoridades que nos acompañan muchísimas gracias voy a estar por aquí en su universidad si alguien tiene alguna duda específica se quiere acercar con muchísimo gusto aquí vamos a estar y les puedo dar mi tarjeta para que me escriban un correo electrónico también y podamos ir planeando cómo pueden hacer su estancia en la Universidad de Arizona muchas gracias gracias